Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Love your body, ooh la la, I wanna wanna see you dancing Your body, ooh la la, yeah, I wanna wanna make you mine So naughty, ooh la la, I know you wanna wanna play me Come and play me, yeah, come and play me Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete Tranquila muévete, báilame Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete Tranquila muévete, báilame Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor, dame tu, tú, dame tu, tú Dame tu, tú, dame tu, tú, dame tu amor Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, una lana Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, una lana Deja todo y ven pa' acá Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Muévete negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Muévete negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo tú Toma Christi Lo un poco No me digas que yo pierdo tú Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Aquí y ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo puedo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo puedo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Am ama mi negresா Tamma mi negres', martes Stella Muéve tu cabeza uh, ay tu nome negresza Muéve tu cabeza, muévete a la igreza Como mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo pero tú ி valve ay tu nome negres', muéve tu cabeza Muévete a la igreza Como mi cabeza Beso contigo, mi amor No me digas que yo veo tu amor No me neguiza Muéve tu cabeza No me neguiste Muéve tu cabeza No me neguiste Muéve tu cabeza No me digas que yo veo tu amor No me digas que yo veo tu amor No me neguiste